Increíble señores lo que ha dicho este señor presidente del partido cochino este de arena verdad este señor increíblemente en unas declaraciones ha dicho de todo e incluso comparó a los diputados de nuevas ideas como perros vea usted que fuertes palabras vamos a escuchar ahorita unas declaraciones bien locas de lo que es este señor Carlos Saade y pues prácticamente también vamos a ver lo que son las respuestas que algunos diputados de nuevas ideas le han dejado así que prestemos atención a este corto vídeo pero la verdad dice mucho este señor la reelección incluso el mismo presidente la promovió el 15 de septiembre del año pasado claro eso fue porque ya habían como tres o cuatro personas que tenían intereses de ser candidatos a la presidencia si ahí ponen un perro y ganan pues vea escuche si ahí ponen un perro ganan dice vea eso si es delicado imagínese usted este señor diciendo verdad eso de un presidente de eeuu no pues al día siguiente llegan y lo castigan y castigan al presentador y le caen los fiscales por bocón y por denigrar e incluso hasta por racismo vea este señor es demasiado o sea la verdad que se está pasando de la raya pero eso no es todo vea usted en otro vídeo en otro vídeo este señor Carlos Saade también dijo lo siguiente pues este señor dice en este vídeo de que la seguridad no importa en nuestro país que la seguridad prácticamente que no se come dice vaya escuchen lo que ha publicado el diputado de nuevas ideas cristian guevara al respecto prácticamente respondiéndole a este señor pregúntenle al amigo presidente de arena dice y muerto de qué le sirve un dólar en la bolsa se pregunta y muerto de qué le sirve un cartón de huevos pregunta también verdad porque él dice que la seguridad no se come pues bueno vamos a ver por qué cristian guevara está tan molesto no le voy a preguntar al amigo mire usted amigo el hecho de que tenga más seguridad le ha puesto más billetes en la bolsa le ha hecho que tenga que le alcance más la comida que la canasta básica le baja el precio no vea pues al final la seguridad no se come si usted tenía dudas de que a estos engendros no les importa la seguridad de los salvadoreños pues aquí esto es el mejor ejemplo aquí claramente este señor ahora presidente del partido arena carlos saade él ha dicho que la seguridad no se come en pocas palabras que no sirve verdad que no interesa la seguridad de un país sinceramente qué persona más miserable este sujeto este señor del partido arena sumamente repudiable ya no encuentro ni palabras ni siquiera para describirlo verdad es que no tiene nombre o sea lo que ha dicho este señor dice que la seguridad no se come o sea que prefiere ver muertos a los salvadoreños antes que el salvador esté gozando de una seguridad que por tanto tanto tiempo pasó aterrorizado nuestro país verdad por las pandillas y ahora que se estaba viendo un poquito más bien dicho muchísima la diferencia ahora sí estos señores sacaron las uñas y claramente ya no se esconden para decir que la seguridad no importa en el país pues bueno también el diputado de nuevas ideas william soriano ha reaccionado con respecto a estas declaraciones e incluso le ha dedicado un vídeo a este señor verdad a este del partido arena que dijo esas declaraciones verdad bastante comprometedoras pues dice william soriano lo siguiente en su cuenta de twitter hay que saber leer entre línea dice sin 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 inseguridad se les acabó el negocio de las pandillas ya no tienen de qué comer o sea los que no tienen que comer son ellos ahora antes los salvadoreños son los que no tenían que comer porque estos infelices pandilleros pues se lo quitaban a los salvadoreños se les acabaron los votos ya no pueden gobernar ni comer bueno ahí está el partido arena hasta anda alquilando casa verdad para usarla como sede de arena porque por malandros escuchen lo que ha dicho carlos saade y por supuesto escuchemos lo que ha dicho también el diputado william soriano yo le voy a preguntar al amigo mire usted amigo el hecho de que tenga más seguridad le ha puesto más billetes en la bolsa le ha hecho que tenga que le alcance más la comida que la canasta básica le baje de precio no veja pues al final la seguridad no se come dice el presidente de arena que con la seguridad no se puede comer cómo explicarle a ese dinero que si un salvadoreño tenía que pagar 100 dólares de renta o excepción al mes dejaba de llevar alimento a su casa cómo explicarle a ese dinero que los negocios que tenían que pagar 100 o 200 dólares mensuales no podían contratar más salvadoreños cómo explicarle que aquellos salvadoreños que entraban y seguían que sus colonias y cada vez salían de pagar el dólar no podían llevar más alimentos a sus hogares que generalmente son contratos conectados a la realidad de la gente pero no vamos a permitir eso vieron el espacio de poder a ser cargos reales del país y lo que hicieron fue convertir lo que hicieron es un problema para las familias ahora lo tengo para decir que con la seguridad no se puede comer hemos demostrado que con la seguridad si se puede cumplir el país puede vamos a tomar las cosas que se les ocurre podemos vivir y va como siempre quisimos nosotros a ellos pues bueno ahí ha respondido el diputado william soriano y tiene mucho sentido lo que él ha dicho porque en verdad lo que este señor dijo este payaso verdad de carlos saade no tiene nada de sentido imagínense la seguridad no se come dice él hay que ser bastante tonto realmente para pensar de esta manera las maras robaban extorsionaban cobraban parqueos sembraban su sobra económica a diario y a los más vulnerables o sea que siempre los más débiles somos los que pagamos los platos rotos y ellos como tenían sus empresas de guardia verdad e incluso tenían a los pandilleros de su lado porque hasta les pagaban para que votaran por ellos e incluso les pagaban a los pandilleros para que fueran amenazar a la gente para que votara por ellos o sea todo eso es lo que ellos han perdido pero el pueblo salvadoreño ha ganado muchísimo y eso le duela a quien le duela la realidad es esa nuestro país ahora está cambiando ha cambiado muchísimo desde que llegó el presidente bukele al poder y cambió más cuando implementó el régimen de excepción así de simple que se aflija el que tiene con la que le pisen pero los demás podemos andar tranquilos antes de despedirnos lo invitamos por supuesto a que nos siga verdad a que le de like a la página de sangre azul tv ahí en facebook verdad aquí estamos publicando más noticias que a usted le pueden interesar también y por supuesto hay bastante contenido que usted tal vez se lo está perdiendo verdad y pues ya sabe ahí está nuestra cuenta de facebook sangre azul noticias la invitación está hecha así que una opción más para que usted esté bien comunicado